¡Apúrate, Esparto, que te tengo la sorpresa ya! ¡Pero Morita, cuál es la sorpresa! ¿Cómo que cuál es la sorpresa? Bueno, sí, es una sorpresa, no sabes cuál es la sorpresa Pero es una sorpresa que te va a gustar mucho ¡Ay, que estás tonta! ¡Cállate, que te va a gustar mucho! Es algo que me dijiste hace unos días que tú querías Viste que estuvimos viendo estos programas de autos de carrera Que es casi ¡Prum! ¡Prum! Y corrían y tú dijiste Yo quiero participar en uno, que divertido sería Bueno, ¿qué? Tu sorpresa va a ser un carro No, no te voy a regalar un carro Pero he alquilado algo para que te diviertas Y también estés haciendo lo que te guste No, pero bájate, bájate Pero el mío es el rojo, el mío es el rojo, el tuyo es el azul Ay, yo pensé que el mío era el rojo No, el tuyo es el azul, no ves que yo soy roja y tú tienes cositas azules en tu pecho Solamente tengo la S en azul, ¿qué dices? Y bueno, es que los dos somos rojos, ¿qué quieres? ¿Un carro blanco? ¿Un claro? ¿Un carro blanco? No, no, súbete Escúchame, escúchame, escúchame Vamos a hacer esto divertido Vamos a hacer una carrera de autos super... Pero no dejes volando esto ¿Cómo está volando? ¡Muy bien! Pero... Pero es... Espartor Ay, Dios mío Ahorita yo no puedo moverlo Ay, Dios mío ¿Qué haces? No rompas esto Ya, compórtate, Espartor Ya escúchame Pero ahorita quiero ya ir a la carrera Escúchame, pues Escúchame Vamos a hacer esto de manera divertida Y didáctica Y conversando, ¿ok? Conversando sobre todo ¿Qué? Morita ¿Qué? Si me sigues hablando así de esa manera Voy a irme a mimir ¿Sabes? Ah, ah, te meteme, te meteme Ya no tengo más sorpresas Ya no tengo más sorpresas No, no, no Yo pensé que me ibas a regalar un carro No que lo ibas a... ¿Y yo para qué te voy a regalar un carro? ¿No viste que la vez pasada Gastamos mucho dinero Por estar sacando a tu papá Que dice que papá Que por cierto Falta poco para que nos entreguen La prueba de ADN Si es que de verdad es tu papá Y si de verdad es tu papá Raptor y Esparta ¿Qué podrán decir ante ellos? No sabemos Entonces, escúchame Ya Yo no te puedo comprar ningún carro Porque no tengo para comprarte un carro Pero sí para alquilarlo Para jugar contigo ¡Qué mentirosa! Tiene tremenda casa Y dice que no tiene para un carrito de juguete Y que tú también tienes tremenda casa ¿Qué? ¿Te dijo algo? No son mis papás ¿Y yo qué quieres? ¿Que yo trabajo? ¿Y tú crees que yo...? Ya, ya, ya Cállate, cállate Yo no tengo mamá ni papá ¿Ok? No tengo nadie Escúchame Que ya estás yéndote por otros lados Que no estás ni atendiendo tú mismo Ahorita ¿Qué me ha hecho? ¿Me vas a regalar o qué? Que no te voy a regalar Que estos autos son alquilados Es que... Ya fue, ya fue A ver No pienso discutir más contigo Pero es que yo no quiero discutir Es que ya ni siquiera te voy a hacer sorpresas Chicos, dejen su like Y suscríbanse Y diganlo en los comentarios Y de verdad cuando ustedes dan sorpresas ¿Les gustan las sorpresas o no les gustan las sorpresas? Porque parece que a Esparto no les gusta las sorpresas Porque solamente se enoja por todo Bueno, entonces ¿Cómo actúo? ¿Tengo que estar feliz? Pues voy a estar feliz ¡Wow, Morita! ¡Gracias por la sorpresa! ¡Está muy hermosa! O sea, yo te doy una sorpresa Y a ti no te gusta Y tienes que portarte así Ya no te doy ninguna sorpresa más Morita Yo estaba pensando en algo que te gustaba Y literalmente acabas de actuar de una manera Que no deberías actuar Morita ¿Qué? Pero me dio la sorpresa ¿Qué? ¿Le gustó la sorpresa? No, no fue lo que dijiste Acá estuviste No, estuviste diciendo Yo dije no, no, no Escúchame lo que yo dije Es gracias, Morita Estuvo muy linda tu sorpresa Lo dijiste de manera sarcástica Todos te escuchamos No, Morita Yo no, no, no Yo no dije nada de manera sarcástica Yo no te quiero hacer ninguna sorpresa más en la vida Porque no lo aprecias Y todavía te vienes a decir sarcásticamente Ay, ¿qué quieres que te diga? Ay, es la mejor sorpresa Wow, guay ¿Tú qué crees? Que soy tonta Todos en los comentarios Digan, chicos, de verdad Que lo dijo sarcásticamente No, es mentira Sí, la dijiste sarcásticamente Mira, ¿sabes qué? Morita No perdamos más el tiempo aquí discutiendo Vámonos Es que ya no quiero hacer nada Ya no quiero Bájate de ahí No, Morita Vámonos Bájate de ahí No Bájate de ahí Ya no quiero Retrocede el carro Retrocedelo Ay Bueno, ya Vamos a hacer esto Súbete pues Escúchame A la cuenta de tres Vamos a hacer esta carrera Ok, Espartor Y me vas Escúchame El que llegue primero, Espartor El que llegue primero Pone un tweet ¿Ok? ¿Esto? Uno, dos, tres Ok, espérate, espérate Espartor Retrocede, por favor Espartor Retrocede ya Ay, es que de verdad te pasas Es que de verdad te pasas Estaba diciendo que ponemos un tweet Así que chicos No se olviden de seguirme en Twitter Para que vean si es que yo llego a perder o no A ver, a la cuenta de tres Ahora sí Tres Dos Uno Pero ¿por qué sales antes? Ay, Dios mío Eres un tramposo Sarcástico Mala persona Mala amigo Maltodo ¿Qué te pasa? Espartor a la derecha Espartor a la derecha Espartor a la derecha Espartor a la derecha ¿Cómo que? Morita ¿Estás viendo esto? ¿Esto te lo preparaste? No, 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 no Esto no estaba Deja el carrito ahí ¿Y entonces por dónde era la carrera? Pues era por allá Mira, hay un espacio bastante largo ahí Pero ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una? Mira, hay un montón de antorchas ¿Qué le puso a alguien, Morita? No sé No sé Pero a ver Déjalas agarro Hay que ahorrar Hay que ahorrar Imagínate que no se vaya la luz Otro, imagínate que una antorcha se caiga y se incendie todo Uy, te imaginas increíble Espartor Quítate la superfuerza Arregla este Quítate la superfuerza ya Espartor, no es cabo Arregla este Quítate la superfuerza ya Bueno, ya Quítate la superfuerza Ven, ven Sígueme Ahí está, listo Vamos a seguir esto Ven, sígueme Vamos, 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 Morita ¿Quién dice que donde nos lleva este camino es algo bueno o malo, ah? ¿Te imaginas que sea algo malo y nos espera ahí un monstruo superfuerte y nos diga Ah, van a morir ¿O te imaginas que sea un tesoro con mucho dinero? ¿Mucho, mucho dinero? Mucho dineros 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 Pero no me peguen Hoy, hoy día de verdad estás muy odioso Hoy estás odiosísimo Pero es que me empujaste Oye, ¿y dónde llevo esto? Ah, por acá Espérate, Espartor Sigue, sigue, sigue Espérate ¿Y esto qué es? No sé lo que te estoy preguntando Yo aquí no entro Aquí adentro tiene Esto tiene pinta de ser pelea contra el jefe final Y van a sonar la música de fondo Ay, deja La única que va a sonar es la de Helicóptero, helicóptero Date vuelta Volteate Helicóptero, helicóptero Helicóptero, helicóptero A la coper Ya vente, tonto ¿Qué es esto? Pues no parece nada malo ¿Espartor? Te perdí ¡Espartor! Ahí estoy Estoy, Morita Que no parece nada malo Es una piscina Pero ¿Y si nos metemos? Morita, ¿tú sabes nadar? Eh, no Ni No Y no quiero arriesgarme a morir ahogada Mira, 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 mira Imagínate Pero mira, esto se puede saltar así ¿Tú estás divertido? Salta acá Yo sé nadar, Morita ¿Sabes nadar? Cuidado, te vayas a caer, ah No, Morita Yo sé nada ¡Morita! Espartor Yo no te voy a salvar Sal, sal Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí ¿Qué? Hay un cofre ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Ya, ya, ya! ¿Has visto eso? Morita, casi me muero ¡Claro que lo vi! Pero a lo importante No, casi que te muero A lo importante ¿Has visto eso? ¡Que hay un cofre ahí! Morita Voy a ver ¿Qué hay dentro? Te dije Te dije Que iba a haber un super tesoro Que íbamos a ser millonarios André Métete rápido Métete rápido Saca todo el dinero de ahí Morita, morro Saca, sácalo, sácalo Saca todo el dinero Saca todo, 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 todo Pero rápido Espartor, no te mueras Saca Vete, vete Sígueme, sígueme Para acá, para acá Aquí, aquí, aquí A ver ¿Qué daba el dinero? Es lo único que encontré ¿Y yo? ¿Y yo para qué quiero tulipanes rojos? Que parecen más arranjados Pero ya, deja de tirarme tulipanes ¡Ya! Espartor, ¿qué pasó? Mira, 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 mira lo que encontré ¿Qué es eso? ¡Ah, y una poción! No, no, no Espérate Aquí ten cuidado Porque tenemos malas experiencias con las pociones Ah, no se te vaya a caer ni nada ¿Qué pasó? Pero, no Pero esta poción se ve bien Que se va a andar cayendo esto, morita Sí, así siempre decimos Y luego pasamos Es que mira, mira, mira Hasta el lado mío Mira, mira Te voy a mostrar una acrobacia Que yo aprendí cuando era niño Sí, pero deberías guardar eso Porque te va a pasar algo No, no, no Mira, mira, mira Ajá Espartor Espartor Lanzo, me lanzo Ay, Dios mío No la agarré O si la agarré No, no la agarré No, la agarré yo La agarré yo Ok, ten cuidado Por favor Que se te vaya a caer Y te pueda pasar cosas Pero, ¿qué es esto? Oh, morita No la agarré, morita Se me cayó, morita La poción Morita Ay, morita Ay, me cayó a mí Ay, sí Párate, morita Creo que sí Estoy bien No te preocupes No te preocupes Estoy bien Seguro, mam Es que se me cayó la poción, morita No salió bien la acrobacia No te preocupes Yo sé que a veces Haces cosas imprudentes Pero es que Haces parte de ti Y tú eres así Súper tierno Y yo te entiendo todo Tranquilo Espartor, bonito ¿Qué pasó? Te vas a caer al agua Cuidado, te caes al agua Pero, tranquilo Tranquilo Yo doy la vida por ti Soy súper morada ¿Qué, qué, qué? Morita, tú Morita ¿Qué, qué, qué? Deja de decidir Y dime qué pasa No, es que me dan miedo Me estás hablando raro No te estoy hablando raro Siempre te he hablado así No, ¿qué dices? Siempre me tratas mal No es cierto No es cierto Ese es nuestro cariño Hablarnos así Y luego Decirte que eres La mejor persona Que he conocido En el 2021 Pero si estamos en 2022, morita Ya sé Por eso dije Que eres la mejor persona Que conocida en el 2021 Porque el 2022 Todavía está por pasar Y la verdad es que Ya estoy feliz De haberte conocido en el 2021 Y que en el 2022 Estés aquí conmigo Pues Ya dime qué pasa Ya dime ¿Qué es lo que crees? ¿Qué pasa? Moré Se recordaron A un amigo de antes De verdad Así desesperada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Fartor De aterrían los teléfonos Es que yo leí Una Yo leí una Yo leí una Etiqueta que estaba En la poción Y Y no le presté atención Y se me cayó ¿Qué etiqueta? ¿Qué decía la poción? ¿De qué estás hablando? La poción decía Que era una poción De amor Pero no le presté atención Me estás diciendo Que me acabas de tirar Una poción de amor Pero si yo no me Siento diferente Yo no siento Pero se está Pero está diciendo Cosas raras, Morita Tú nunca Pero No Si lo digo Porque yo te quiero Eso no ha cambiado nunca Solamente que No Solamente Solamente que nunca Puede expresarlo De afuera De adentro para afuera Será Pero la poción No ha hecho Ninguna cosa distinta Tonto Morita Pero Pues claro Pues te cayó Pero sí Pero es O sea Es lo que siempre He pensado de ti Ay no sé ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy Diciendo estas cosas? ¿Por qué estoy diciendo Estas cosas? Me voy Adiós Espera No Aléjate Aléjate Morita Tenemos que Hola Morita No entiendo Que está pasando Deja su like Ahora